Hola amigos, continuamos con nuestro relato de la conquista de Tenochtitlán. Habíamos dejado a Hernán Cortés regresando a Veracruz para combatir una expedición que iba a arrestarlo, dejando a Pedro de Alvarado a cargo en Tenochtitlán. Alvarado, durante la fiesta mexica de Tóxcatl en el Templo Mayor y sin provocamiento alguno, realizó una de las más cuantas matanzas de la conquista, al emboscar y matar a cientos de mexicas, danzantes, sacerdotes y soldados desarmados, tras lo cual la situación cambió. Los mexicas se defendieron y ya no vieron más como dioses ni como invitados a los españoles, quienes para su protección hicieron prisionero a Moctezuma. Por su parte, Cortés logró hacer que las tropas que iban a arrestarlo se unieran a él, por lo cual regresó con más hombres a una ciudad hostil, que aunque lo recibió ya no le proporcionó ni los alimentos ni la ayuda de antes. Incluso hubo una rebelión, para lo cual Cortés envió a Moctezuma para tratar de calmarlo. Pero los mexicas ya no veían a Moctezuma como su tatuane y lo apedrearon. Algunas versiones dicen que por esta causa Moctezuma murió, mientras que otras dicen que fueron realmente los españoles quienes le dieron muerte. Cortés, tras analizar su situación, decidió evacuar sus tropas de Tenochtitlán la noche del 30 de junio de 1520 para no ser vistos. Sin embargo, fueron descubiertos y perseguidos esa noche lluviosa, en una batalla en la cual los españoles fueron prácticamente aniquilados, conocida como la noche triste. Tras lo cual, las tropas de Cortés se retiraron a Tlacopan y Popotla primero y después a Tlaxcala. Durante casi un año, los españoles se recuperaron y prepararon en Tlaxcala para el asedio final a Tenochtitlán, mediante barcos. Mientras tanto, los mexicas, pensando que los españoles no volverían, reiniciaron su vida normal, eligiendo como un nuevo tatuani a Cuitláhuac. Sin embargo, una señal de lo que se avecinaba fue la epidemia de viruela desatada, enfermedad desconocida en América y que diezmó a los mexicas, incluido a Cuitláhuac, por lo que un nuevo tatuani tuvo que ser elegido, siendo este Cuauhtémoc. Finalmente, a mediados de 1521, Cortés lanzó sus barcos en Texcoco, iniciando así el sitio de Tenochtitlán. 80 días durante los cuales los mexicas, los españoles y sus aliados indígenas combatieron encarnizadamente. Hubo bajas de ambos lados, pero paulatinamente los mexicas fueron derrotados, siendo reducidos a Tlatelolco, ciudad que cayó rendida el 13 de agosto de 1521. El mismo día, Cuauhtémoc fue capturado y llevado prisionero ante Cortés. Finalizaba así una civilización y el modo de vida indígena para dar pie a un nuevo ordenamiento al estilo europeo, y que cambiaría para siempre esta parte del mundo. Hoy, a 500 años de distancia, existen dos corrientes, proindígena y proespañola, que buscan condenar y despreciar a la contraria. Se deben reconocer las cosas buenas y malas de cada una de dichas herencias, pues ambas juntas, e incluso otras, como la asiática y la africana, conformaron a los mexicanos que hoy somos. No podemos jactarnos de ser 100% indígenas ni 100% españoles, sino más bien mexicanos herederos de dichas civilizaciones con sus virtudes y defectos. Es todo por esta ocasión, para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.